La indiferencia en Guatemala alimenta la desigualdad en la niñez. Fue una de las conclusiones a las que llegó un grupo de panelistas que Public News invitó para conversar acerca de la realidad de la infancia en el país. Julián Duarte, especialista de monitoreo de UNICEF, indicó que mientras este factor no se revierta, los pocos y lentos esfuerzos que hace el Estado mantendrán en la vulnerabilidad a los futuros ciudadanos. La indiferencia a los grupos de poder, a la gente que tiene los recursos, a la gente que tiene los políticos, pensando en escala. Miren, sabemos que uno de cada dos tiene desnutrición y están fundamentalmente concentrados en poblaciones analfabetas, en poblaciones indígenas, rurales. Pero ¿cuál es el compromiso que tenemos? Lo sabemos, lo sabemos hace 50 años, lo sabemos hace 40 años. Pero de hecho, compromiso así, la indiferencia está ahí y estamos dando pasitos de tortura. Si no hay realmente un quiebre, no se va a avanzar realmente para sacar al país. Lo que hemos visto es que para nosotros son todos los derechos para todos los niños en todos los lugares del territorio, incluye los de discapacidad, todos los grupos. Pero la verdad es que hay unos sobre otros y hay masa sobre masa. Y el país debe, digamos, de responsabilizarse por eso. No puede ser indiferente a eso porque como sociedad tiene que salir adelante. Miren, el tema un poco de este, nosotros teníamos un poco de duda ahí porque en 1999 teníamos un crecimiento vegetativo de la población de 2.4%. Resulta que se han hecho algunas investigaciones y se han hecho publicaciones ahora y resulta que Guatemala está en 2.4%. Pero por el otro lado uno ve que si uno ve la encuesta nacional de salud materno infantil, la tasa de fecundidad está cayendo. Está cayendo en el área urbana y está cayendo en el área rural. Ve uno que el conocimiento de métodos anticonceptivos también está aumentando. Entonces pareciera como que hay una contradicción. El experto dejó en evidencia que Guatemala está partida a la mitad ya que uno de cada dos niños recibe asistencia educativa, de salud y protección en un 50%, esto porque la mayor parte de la responsabilidad recae en el Estado. Sin embargo, Patricia Ovando, la representante de Obras Sociales de Guatemala, dio a conocer la atención que se brinda a niños entre seis meses y seis años de edad. Manejamos cuatro programas, uno es el de niños, uno es el de hogares comunitarios, estamos impulsando el de primera infancia. Nosotros manejamos 795 centros en los cuales tienen cuidado diario. Los niños llegan desde temprano, siete y media de la mañana, se van a las cinco de la tarde. Y los servicios que tienen cada uno de estos centros son alimentación, incluye desayuno, almuerzo y dos refacciones. La idea de las dos refacciones es que muchos de estos niños, todos nuestros beneficiarios son niños que están en pobreza y pobreza extrema. Y pues su última refacción de la tarde es lo que para muchos de ellos es la cena. Estos niños, quiero comentarles que son niños, los recibimos de seis meses a seis años, esa es la edad de cada uno de estos niños. Es precisamente prepararlos para que cuando estos niños salgan, vayan a una escuela pública y que estén mucho mejor estimulados que otros niños, ¿verdad? Porque muchos de ellos son niños que salen escribiendo y leen cuando salen de nuestros centros. En tanto, Raquel de Alcázar, secretaria de Obras Sociales, respaldó el trabajo de la Secretaría e indicó la necesidad de un ente regulador para todos los esfuerzos por la infancia y la adolescencia. El sistema definitivamente no es que no pueda, sino que tal vez no ha estado enfocado al 100% a lo que debería estar. Aquí viene Bayron hablando también de la supervisión de hogares. Pues todos sabemos que el CNA tal vez no cuenta al 100% con el presupuesto o con el personal o con la Secretaría se está trabajando en apoyo ya a nosotros también ayudar a supervisar estos hogares con capacitación de ellos, a ver qué es lo que necesitamos, cómo se supervisa, qué es lo que hay que ver y en donde la Secretaría hoy tiene presencia, en estos departamentos, la Secretaría es la que está colaborando también en poder supervisar esto. Se está trabajando en la elaboración de lo que sería el Instituto de la Niñez y Adolescencia, que creo que es algo sumamente importante porque como comentaba yo anteriormente, hay hoy 20 instituciones que todos tenemos algo que ver con niñez, pero no hay un ente rector, un ente coordinador que realmente sea la cabeza y que de ahí salgan las políticas y los lineamientos sobre los cuales se van a trabajar. Otro tema que hablaba Airo, hoy hay aproximadamente 5500 niños en un tema de protección, que si ustedes hacen un trabajo a profundidad, no hay un registro único de todos estos niños. Organismo Judicial tiene lo que a ellos les corresponde, PGN tiene lo que a ellos les corresponde, Bienestar Social tenemos lo que a ellos les corresponde, son todos aquellos niños que han pasado por nuestros hogares de protección, pero realmente el Ministerio Público tiene lo que a ellos les corresponde, pero no hay alguien que tenga una información básica de todos estos niños. Para Gloria Castro, defensora de la niñez y la adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sí hay avances, aunque estos necesitan mayor inversión para llegar a las comunidades lejanas e incrementar el costo de manutención diaria. Lastimosamente viene, decía, está la doctrina de protección integral que viene a ubicarse en un sistema que tiene muchos años atrás, viene desde el Código de Menores, ¿verdad? Por ahí viene todo este sistema que todavía está funcionando con muchas situaciones, en algunos casos asistencialistas y con una visión de situación irregular y ahora tratando de implementar toda una doctrina de protección integral basada en políticas y en el enfoque de derechos, creo que ha sido un camino difícil, pero hay cosas que se han logrado y hay que continuar fortaleciendo y trabajando. Otro de los aspectos que se abordaron en el encuentro fueron las adopciones y la imperante necesidad de mantener uno de sus derechos fundamentales, pertenecer a una familia. Nosotros trabajamos en la autorización y la supervisión de esos hogares con estándares mínimos que por lo menos nos permitan creer que es posible un desarrollo integral para esos niños en tanto se resuelve su situación. Obviamente algo que es preocupante es cuáles son las edades de los niños que están institucionalizados y el 65% de esos 5500 niños de los que hablamos son niños que en este momento tienen más de 12 años. Es decir, la posibilidad de que esos niños regresen con su familia biológica o que puedan ser declarados adoptables y consecuentemente se beneficien de la adopción son bien reducidas. ¿Qué es lo que queda? Velar con que el abrigo de esos hogares sea apropiado y apropiado en el sentido de que también tengan programas que los vayan preparando para su vida adulta. ¿Qué es lo que queda? ¿Vaya que el abrigo de esos hogares sea apropiado en el sentido de que los vayan más Tres. Mételos. Sí. 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 Gracias por ver el video.